La misión Árbol pone al servicio de todos un espacio en internet para acercarse como voluntarios a una nueva idea de participación ecológica. Enseguida les contamos los detalles. Con las agradables notas del himno del árbol y una exposición de semillas, se dio inicio a este lanzamiento para invitar a voluntarios de todas las edades a que participen en esta gran aventura, donde podrán participar de diferentes jornadas ambientales como reforestación de cuencas, restauración del sistema de los bosques y defender los derechos de la madre tierra. En Venezuela, junto con la misión Árbol, que tenemos nueve años reforestando cuencas hidrográficas, restaurando bosques, acompañando en actividades de recolección de semillas, haciendo gestiones para lograr que la conciencia de nuestro pueblo sea liberada de manera integral, pues ahora los estamos llamando a formar parte de nuestro voluntariado. El proceso de registro es muy fácil. Solo debe ingresar a la página www.misionarbol.gov.be, cliquear el botón de registro y llenar los campos solicitados. Es importante que especifique las actividades en que desee participar y la disposición de tiempo que tiene para estas jornadas ambientales. Todo ese aprendizaje que hemos venido sintetizando de nuestras comunidades, de nuestras campesinas y campesinos, también de nuestros científicos, porque los compañeros del IBIC y de otras instituciones que están haciendo estudios para mejorar la calidad de nuestro alimento, de nuestra planta, de nuestra flora, el cuido de nuestras especies, también estamos articulando con la misión Árbol. Y por supuesto el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, con quien andamos hermanados de manera permanente y que todas sus direcciones están también en la voluntad dispuestas a ofrecer las informaciones que se requieran y la formación para nuestro pueblo. El registro del voluntariado es desde este miércoles 21 hasta el próximo viernes 30 de octubre. Este espacio de reflexión promueve los niveles de conciencia para la construcción de un modelo de desarrollo ambiental que se fundamenta en la conservación, la preservación y el uso adecuado de nuestro ecosistema. Dayali López Marcano, La Noticia.